En ocasión de la celebración del Día del Padre, la Universidad de Oriente envía un afectuoso y caluroso saludo a los padres del mundo, particularmente a los padres que nos han confiado su educación de sus hijos a la Universidad de Oriente. Comienzo con un breve relato de un hombre deportista del mundo que allá por los años 1990 figuraba como una de las estrellas que se perfilaban para que ganara la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Y me refiero a Derek Redmond, se había preparado intensamente para ganar esa medalla y llegó el momento de su carrera. Comenzó en óptimas condiciones, comenzó a correr, correr como normalmente lo hacía, iba en los primeros lugares y cuando le faltaban cerca de 200 metros para llegar a la meta, un accidente se lesiona de su pie derecho que le impidió sostener su cuerpo y cogiendo así el esfuerzo de seguir corriendo hasta que no pudo más. En ese momento apareció un hombre corpulento abriendo brechas ante la multitud y contra la voluntad de los guardias y seguridad que le impedían, la fuerza de hombre fue tan grande que el coraje de padre que apareció soborriendo a su hijo. Entró a la pista auxiliar a Derek, lo sostuvo en su hombro y comenzó a tambalear en condiciones realmente difíciles para seguir corriendo. Ese hombre era su padre, como ya lo dije, que con mucha emoción y con mucho dolor en la pena, le dijo, hijo, no necesitas continuar. Su hijo le contestó, tengo que hacerlo, papá. Entonces le dice a su padre, le replicó y le dijo, hijo, todos lo haremos juntos. Con muchas dificultades lo siguió cargando en su hombro y él corriendo en una pierna y finalmente llegaron a la meta. ¿Está motivado por el amor de un padre? ¿Qué es lo que realmente Dios hace por nosotros? En estas circunstancias en que nadie hubiera prevenido, ni nadie adivinó, ni nadie nos imaginó que esta pandemia nos iba a cambiar la historia. Todas las personas, los empresarios, los padres de familia, las universidades particularmente, teníamos un plan para el 2020, los 21 y 22, y la universidad teníamos planificado 15 años después. Pero la historia del mundo ha cambiado. La historia del mundo nos está perfilando un nuevo modo de vivir que no sabemos por cuánto tiempo más. Los que tenemos fe sabemos que va a ser pronto, pero los que analizan técnicamente las cosas provocan que es por ser más tiempo. La universidad en este momento se ha convertido en padre y madre de sus alumnos. Hemos hecho esfuerzos grandes para que nuestros estudiantes con buena calidad puedan continuar su carrera y continuar y llegar a la meta. ¿Qué ha sido fácil para nosotros y para los alumnos y para los padres? Indudablemente no. Todos hemos aportado algo más y hemos hecho algún sacrificio. Nosotros desde la universidad, capacitando a nuestros docentes para que cada día puedan llegar con mayor eficiencia hasta sus casas, hasta sus hogares o lugares de los vecinos donde a veces amparan los jóvenes. Pero realmente no ha sido fácil ni para ustedes, padres de familia, ni tampoco para nosotros. Entonces el homenaje que la universidad está dando es precisamente agradecerles públicamente ese esfuerzo que los padres están haciendo. Y cuando me refiero a padres ya me quiero referir a papá y a mamá, porque algunas madres también se vuelven padres de sus hijos. Felicitar a los maestros también por ese esfuerzo que también conjuntamente estamos haciendo bajo el ropaje de hijos de Dios que no nos deja solos. Ser padre realmente es mucho más que tener un hijo. Ser padre es apreciar lo que nuestros padres han hecho por nosotros. Ser padre es comprender que el amor es mucho más de lo que puede ser, de lo que puede expresarse con unas palabras. Ser padre es realmente sacrificar mucho sin importar lo que pierda porque más se gana. Es un privilegio ser madre y es un privilegio ser padre. Somos parte de la voluntad de Dios y Dios es el que nos ha permitido ahorita estar de pie, con la cabeza enfrente y tratando de llegar a esa meta. Que vamos a llegar por la misericordia de Dios y por la voluntad de Dios. Padres de familia, en este 17 de junio la universidad los festeja. La universidad les agradece el esfuerzo y que ustedes sientan y nosotros sintamos que estamos en el mismo pensar y en el mismo sentir. Que es la formación de profesionales de calidad con una formación estratégica integral. Y eso lo estamos haciendo ahora nosotros como Universidad de Oriente y lo están haciendo ustedes. Un fuerte abrazo queridos padres de familia. Bendiciones. Bendiciones.